Bueno, buenos días y sean bienvenidos, bienvenida a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar el cartel y el programa de nuestras fiestas patronales en honor a Santa Úrsula y a Nuestra Señora del Rosario que se celebran del 14 al 24 de octubre. Unas celebraciones que vienen marcadas por las restricciones sanitarias pero también por la ilusión y las ganas de recuperar la alegría y la normalidad. Bueno, quiero presentar el cartel anunciador de las fiestas de este año, un cartel que es obra, como decíamos, de Damián Rodríguez Álvarez, conocido como Damiroa, quien ha apostado por una imagen en la que además de nuestras patronas, Santa Úrsula y Nuestra Señora del Rosario, refleja otros elementos distintivos de esta localidad como son las palmeras, nuestro patrimonio y sobre todo la vid, seña de identidad inequívoca de nuestra cultura vitícola. Hoy también presentamos el programa de actos de estas fiestas de octubre que van a llenar nuestro pueblo de música, ocio, tradición, religiosidad y deporte. Más allá de la pasión y el entretenimiento, que también vienen bien en estos tiempos, las fiestas siempre han supuesto un significativo espacio de reencuentro para nuestros vecinos y vecinas de todos los barrios. Un punto de conexión que ahora es más imprescindible que nunca, tras más de año y medio en el que la pandemia nos ha arrebatado muchas vivencias y convivencias. El aprendizaje que nos ha dejado este virus es que hay que vivir el presente y disfrutar de la vida y de nuestra gente, eso sí, con prevención y con responsabilidad. Aunque ahora también nuestro pensamiento está con los vecinos y vecinas afectados por el volcán de La Palma, hay que seguir adelante, permitiéndonos mirar al futuro con esperanza y dejando las preocupaciones a un lado, aunque sea por unas horas. Así, será del 14 al 24 de octubre cuando celebremos nuestras fiestas patronales. La plaza de Santa Úrsula y el recinto estable habilitado en la vía auxiliar de Las Palmeras serán los principales lugares donde se desarrollen las cerca de 30 propuestas previstas para complacer al público de todas las edades. No habrá gales ni espectáculos multitudinarios debido a la actual situación, pero estoy seguro que los actos previstos nos permitirán volvernos a ilusionar y recuperar un poco ese espíritu que ha quedado aparcado desde 2019. Como bien he dicho, empezamos el día 14 con el pregón de las fiestas a cargo del club de lucha Tijara Fehuanche, donde estaremos acompañados de la grandísima solista tinerfeña Fabiola Soca. El día 16, perdón, el día 15, arrancamos ya lo que son los actos en sí, con la actuación en este caso en el recinto cultural estable de Las Palmeras de la agrupación folclórica Chimaque, que este año cumplen los 25 años, ese 25 aniversario. El día 16 tendremos un día bastante completo, donde empezaremos desde por la mañana en esta plaza de Santa Úrsula, donde tendremos una pequeña feria de gastronomía tradicional canaria y la intentaremos conjugar con los diferentes grupos folclóricos de nuestro municipio, donde estará La Sequia, San Luis, Ben Guarame, El Chorro, Sierra Cordes y también la Escuela de Bailes Tradicionales de Santa Úrsula y el Cuerpo de Baile de la Asociación de Vecinos Chapatal 15 de Julio. Eso será durante todo el día, como digo, en esta misma plaza. Por la noche, en el recinto cultural estable, tendremos la actuación del grupo Tau Oriente. El día 17 tendremos por la mañana la Feria del Deporte, justamente en el recinto cultural estable de Las Palmeras. Y por la tarde, una de las apuestas fuertes también dentro de las fiestas de este año, que es el concierto de la agrupación musical Ernesto Beteta, que este año nos presentan un espectáculo, donde va a estar desde la isla de Gran Canaria el solista Pedro Manuel Alfonso y acompañado, en este caso, de la solista tinerfeña Candelaria González. El lunes 18 será el día dedicado a los mayores, donde vamos a tener también este año la participación de todos los colectivos de nuestro municipio, en este caso de los tres centros que tenemos en Santa Úrsula, tanto de colectivos del centro de La Sequia, como de Los Cipreses, como del Tenglado. El día 19, en este caso, como todos los años y ya tradicional también dentro de nuestra fiesta, es la gala Yo Soy Una de Ellos y de Ellas, una gala realizada por el Área de Igualdad, en este caso, y que cuenta con muchísima afluencia de gente, este año también con aforos limitados, pero bueno, será lo que tendremos ese día 19. El día 20 es el día de la víspera de nuestras fiestas, tendremos al Grupo Ralejero Tigaray, que nos hará un concierto para conmemorar ya ese día de fiesta que tenemos previo para llegar al día 21. Este año, el día 21, el día de fiesta de nuestro municipio, van a realizarse diferentes actos, entre ellos seguimos manteniendo lo que es el encuentro de fútbol entre solteros y casados. Y una de las novedades que hemos recuperado, que se había perdido por allá por los años 50 y 80, que ya hay algunos municipios vecinos que lo están haciendo, que es el desfile de gigantes y cabezudos. Santa Úrsula también lo tuvo allá por los años 50, 60 más o menos, y este año lo hemos querido recuperar y introducirlo dentro de las fiestas de nuestro municipio de este año 2021. A mediodía a las 12 y por la noche a las 8 tendremos las Eucaristías para celebrar el día de nuestra patrona, el día de Santa Úrsula, y después de ahí nos iremos hasta el día 22. El día 22, viernes, ya entramos en los últimos días de las fiestas de este año, tendremos el Festival Nacional de Folklore e Isla de Tenerife, organizado por la agrupación folclórica Acoidán. El día 23, un acto que ha llamado muchísimo la atención este año, sobre todo porque vivimos en una situación donde la tristeza parece que ha ahondado en nuestros corazones y había que sacar un poquito de esa sonrisa que llevamos guardada durante tanto tiempo de pandemia y tendremos la Noche del Humor. Ese festival, que será en el recinto estable de Las Palmeras, contaremos con la actuación de Arón Gómez y de Omaira Cazorla. Y llegados a ese punto, nos vamos hasta el domingo. El domingo 24 es el último día de las fiestas de este año. Como dije anteriormente al principio, son unas fiestas pequeñitas. El domingo 24 es un día cargado de muchísimas cosas. Por un lado, en esta plaza, a las 11 de la mañana, tendremos el espectáculo de la circoneta para los niños y niñas de nuestro municipio. A la vez que a las 11 de la mañana comenzará en la parte alta de nuestro municipio, en uno de los lugares más bellos que tenemos en Santa Úrsula, que es nuestro monte, tendremos la primera carrera de montaña Chimaquetrail. A su vez, a las 11 de la mañana, arrancará en la zona cultural de Las Palmeras, el día del motor. Y por la tarde, ya finalizamos lo que va a ser ese día último de fiesta, con lo que va a ser el Festival Infantil y Juvenil de nuestro municipio, donde van a participar todos los grupos dentro de ese ámbito. Contaremos con los compañeros del grupo Pointe, del grupo Úrsel. Tendremos diferentes grupos que ahora mismo no lo tenía anotado. Tendremos también la actuación de Mireya y cerraremos también con el DJ santo ursulero Cristian González. Para un poco explicar el cartel de este año de las fiestas de Santa Úrsula, comenzamos viendo que se trata de un cartel que quiere reflejar la parte artesanal y también tradicional de las fiestas desde un punto de vista de una estética un poquito más actual, más moderna. Como fondo, tenemos unas ondas de colores que asemejan o quieren reflejar las diferentes tonalidades de los vinos de nuestra zona, desde los blancos, los rosados o los tintos. Sobre ese fondo de vinos encontramos un círculo que quiere reflejar como si fuéramos una barrica desde alto y además hace de centro y de eje de atención del cartel, en el que se encuentran diferentes elementos tanto de las fiestas de Santa Úrsula como del municipio en sí, como son la parroquia de Santa Úrsula, Santa Úrsula en cuestión, la Virgen de Rosario, la decoración de banderines, muy típica también de las fiestas y también un poco reflejado el municipio en sí, con esas casas, con sus vecinos dentro, en donde se vive la fiesta también desde un ámbito familiar. Fuera de este círculo encontramos lo que son las hojas de la viña, ya con otro tono, ya no es el papel, sino es la viña en sí, también muy característica de estas fechas en el municipio.